Novena a Santa Marta. Oración preparatoria para todos los días. Dios y Señor mío, que enriqueciste con tus sublimes virtudes a la bienaventurada Virgen Santa Marta, la que reconociendo a vuestro Hijo Jesús por el Mesías verdadero, abrazando gustosa su doctrina y practicando con fidelidad sus celestiales lecciones, llegó en poco tiempo a la santidad más elevada. Os suplico, Señor, que por los merecimientos del mismo Jesús, nuestro Redentor, y por la intercesión de esta gloriosa santa, nos conceda los auxilios que necesitamos para aceptar a agradaros en todas las acciones de esta vida y gozar después eternamente nuestra presencia en la gloria, mereciendo alcanzar ahora la gracia que solicitamos en esta novena. Amén. Día quinto Favorecida discípula de Jesucristo, Santa Marta, Virgen, gloriosa, patrona y protectora nuestra, que después de que los piadosos y santos varones bajaron de la cruz el adorable cuerpo del Salvador, y después de haber presenciado y acompañado por sus tristes lamentos y abundantes lágrimas el imponderable y acervo dolor de María Santísima al ver a su divino Hijo muerto, ensangrentado y desfigurado en sus amorosos brazos. Concurriste con María Magdalena y otras piadosas personas a rendir aquel sagrado cadáver los últimos honores, dándole decente sepultura con la mayor veneración. Te suplico, Poderosa Santa, los alcances del Señor que, penetrados de un verdadero dolor y arrepentimiento de que nuestros pecados sean la causa de los tormentos y penas de Jesús y de María, acertemos a acompañarlos dignas y espiritualmente en ellas, para alabar y bendecir después su misericordia en la Patria Celestial. También imploro, Santa mía, vuestra poderosa intercesión para que la Majestad Divina me conceda el favor que solicito, si conviene para el bien de mi alma y si no, vos como abogada mía, enderezad mis peticiones al mayor servicio de Dios, alcanzándome una meritoria conformidad en la Santísima Voluntad. Amén. Vamos a rezar tres Padres Nuestros y Ave Marías en reverencia de las tres virtudes, humildad, caridad y retiro, que brillaron en Santa Marta. Pidamos lo que deseamos conseguir por mediación de Santa Marta. Oración final para todos los días. Emperatriz de los ángeles y de los hombres, Dulcísima María, Madre de Jesús y Madre Nuestra, pues que la gloriosa Santa Marta no se apartó de tu lado en todo el tiempo de tus congojas y aflicciones, acompañándote constantemente al pie de la cruz y en el sepulcro de tu divino Hijo, y asistiéndote y sirviéndote con el mayor rendimiento y respeto en tu amarga y dolorosa soledad. Te suplico, Madre de Misericordia, que por lo mucho que apreciáis a esta meritoria santa, apoyes y recomiendes los ruegos que ella dirige en mi favor a su soberano Maestro, mi adorable Redentor Jesús, Hijo tuyo, para que de este modo conceda a la Santísima Trinidad el buen despacho que deseo en mi solicitud, si ha de ser para el bien eterno de mi alma. Amén. Se reza una salve a Nuestra Señora de los Dolores, pidiéndole su asistencia y amparo para la hora de nuestra muerte. Escúchanos, favorable Señor Dios nuestro, para que así como nos alegramos de la festividad de la bienaventurada Virgen Santa Marta, así también por su amor, seamos instruidos de su piadosa devoción, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.